Vamos a conversar con Rafael Casado, presidente del Partido Reformista Social Cristiano en San José de Ocoa. Rafael, en este destacamento policial de Ocoa, ¿debido a qué? ¿Qué le trae por acá? Sí, realmente muchas gracias, Plácido. Estamos por acá precisamente para, ya pusimos la denuncia formal, de manera formal, a este cartel, debido a que me ha robado mi identidad, o sea, no mi identidad, se hackearon el número de don Juan Santana en Facebook, y le pusieron una foto mía al número de Dionisio Santana. ¿Dionisio Santana quién es? Dionisio Santana es comunicador, le acabo de hacer un señor aquel, presidente de San José de Ocoa. Entonces, yo no se diga hola en su momento, va a poner la denuncia, ya está puesta. Y mañana a la mañana, entonces, vamos a proceder a pasar a la fiscalía, debido a que hay alguien que se ha dado la tarea a excursionar al nombre mío. O sea, me robaron la identidad, en mi fondo se la ubicaron al número de Dionisio Santana, entonces le hackearon el número de Dionisio Santana, y están excursionando al nombre mío. Pues, yo procedí, lógicamente, ya puse la denuncia, y mañana a la mañana, pues, será también de manera formal, ante la fiscalía de acá de Dionisio Santana. ¿Qué exigen, qué piden estos extorsionistas, extorsionadores, con las personas que se contactan, y cómo usted se dio cuenta? De todo, bueno, yo me di cuenta porque mi hija Santana me llamó desde todo domingo, y me pregunto que si yo le estaba enviando videos, y que si yo le había enviado un mensaje por un pasado, y yo le dije que no. Entonces, cuando él investigó, pues, le pudo darse cuenta que le habían hackeado el número de él, robaron mi identidad, y al nombre mío están excursionando. Y en este momento, él estuvo, está en el Palacio de la Policía, y ya él procedió a poner la denuncia, repito, en el Palacio de la Policía. Este, muchísimas gracias, Rafael, y esperemos a las personas hacerle llamado, a las personas que le escriban de estos números, que le contacten. Hemos llamado a todas las personas que le escriban de ese número, con una foto mía. ¿Cuál es el número? El número mío es... No, 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 el número que están usando para... El número de Dionisio Santana. El número de Dionisio Santana, el 809-224-2924. A ese número le pusieron una foto mía, y al nombre mío están excursionando. Pero de manera tal que ya procedimos a poner la denuncia acá a la policía, y estamos confiados y seguros de que el coronel va a dar los pasos de lugar, porque lo queremos muchísimo en la provincia de Ocoa, y mañana el portuano fiscal Francia y Martés tendrá a eso. Bueno, Rafael Casado, presidente del Partido Reformista Social Cristiano, precandidato a diputado por esta provincia de San José de Ocoa, hace la denuncia de que le han suplantado la identidad para estafar a través del número del señor. Gracias.